La candidata de la alianza PRI, Partido Verde y Panal, a la presidencia municipal de Benito Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, exhortó a la militancia priista a sumarse en favor de Benito Juárez, rumbo a las elecciones del 4 de julio, donde se elegirán alcaldes, gobernador y diputaciones. Novelo Espadas pidió a los priistas que ahora más que nunca se requiere de la unidad en el partido, ya que la contienda electoral está afuera y no dentro de este gremio. Manifestó que la campaña será con propuestas serias y de apoyo a la ciudadanía, donde la problemática local es de su conocimiento para combatirla. Y es que la pre-campaña de la banderada por la alianza PRI, Verde y Panal se ha visto en situaciones difíciles, toda vez que cuando se va en alianza hay inconformidades de los que no alcanzan una candidatura, a puestos de elección popular, por lo que las diferencias van dando como resultado el divisionismo. La campaña de Novelo Espadas estaría siendo conducida en medio de inconformidades de algunos sectores, como el obrero, donde no se les ha otorgado alguna candidatura. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.